Nos venimos hasta el predio del Polideportivo del Club Defensores, en este caso, para la novena fiesta de la Cantina, que ya es un clásico, vamos a cerrar otro año más y a toda orquesta. Buen día a todos, sí, como bien decís, nos juntamos una vez más para cerrar el año de la mejor manera, como ya es el clásico que acostumbramos, la Cantina hace la novena fiesta del Sky Fest y, en este caso, en el Club del Predio Defensores, brindando una fiesta nueva y haciendo otras cosas para ir cambiando un poco. Los puntos de venta, las cosas que van a ofrecer este año, siempre nos tienen acostumbrados a cosas muy innovadoras, muy lindas, así que vamos a ver qué tienen preparado para este 2016. Bueno, hay un combo de tres entradas para las fiestas, que tiene un valor de 600 pesos y incluye tres números para el sorteo de la rifa, que es un viaje a Río de Janeiro para dos personas, todo incluido una semana. Ah, bastante bien. Sí. Tenemos los puntos de venta, de venta son Enormaf, Dijabú, Frida, Vos y Urbano. Ahí solamente se venden los combos y, si no, las entradas, si las quieren comprar por separado, para los promotores de la fiesta. Muy bien. Cuéntenos un poquitito qué es lo que van a estar compartiendo con la gente acá en el Club Defensor. Bueno, estaremos compartiendo tres carpas, por acá, una carpa ochentosa, una pista cachengue, electrónica, cachengue, sí, electrónica y vamos a tener un VIP para la gente grande, así que no hay límite de edad, pueden ir todos a compartir esta noche. La fiesta es el 24, 31 y Reyes, que va a ser el 7 de enero. Muy bien. Así que no hay excusas. El que tenga ganas de venir a pasarla bien, sin límite de edad y va a tener diferentes lugares para poder disfrutar con lo suyo. Sí, tendremos show en vivo también. Como recién decía mi compañera, el premio de las entradas de la rifa va a ser la última noche, el 7 de enero. Ahí cerraremos lo que fue el Sky Fest 9 y queremos invitarlos también el próximo domingo vamos a hacer una caravana, que es la presentación de la fiesta. Domingo 19, digamos. Domingo 19. Va a ser la presentación de la fiesta con todos los promotores y brindaremos algo único. Esperemos que así sea. Nosotros los felicitamos y les agradecemos por siempre brindarle algo de estas características a Salto y a la zona. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Gracias a ustedes y los esperamos el 24, 31 y 7 de enero. Felicidades para todos y gracias por seguir acompañando y apoyando a la cantina y al club.